Un honor y representación de la Presidenta Municipal, la Ciudadana, Presidenta Martínez Martínez, darles la más cordial bienvenida a este arranque de Cualesma 2019, en este municipio que habían tuvido que elegir. Gracias. Le mando a la C. Margarita Moreno González, Presidenta del voluntariado DIP Estatal Corrima y de la C. Licenciada Marina Alfaro de Andes, Directora General de DIP Estatal Corrima, por la distinción otorgada, manifestando mi compromiso como DIP Municipal de elaborar conjuntamente para hacer llegar los beneficios que los programas otorgan a las familias más vulnerables, así como a las presidentas de los DIP Municipales que nos acompañan en este evento, lo que hace posible fortalecer el trabajo de los sistemas municipales DIP, en beneficio de las familias transaligencias. Muchas gracias. Gracias, Presidenta, de nuevo. Sé que siempre ha sido una persona muy humana. Es una persona maravillosa.